Artísticamente, en vista de tanta indiferencia y apatía, en lo que la gente dice, me siento orgulloso de ser venezolano, pero son miserables y egoísimos. Entonces yo dije, ah, tú te sientes orgulloso de ser venezolano y quieres callarme la boca. Resulta que yo ahora voy a aparecer en el Nacional, en Universal, voy a entrar en televisión con Dios en los Carrillos y aparte de eso, estuve 20 años y pico viajando por todo el país. Me lancé hacia Ciudad Bolívar. Después de ahí, seguí hacia otros lugares, porque un cuerpo de inteligencia me investigó, pero entonces ellos dijeron, pero es que ese tipo no se mete en problemas con nadie. Así que yo no le voy a hacer daño tampoco. Mira el trabajo que está haciendo, un trabajo artístico, publicitario. Entonces el tipo dijo, lo que no haces tú, lo está haciendo él, mira. O sea, el tipo no es ningún estúpido, no se va a meter en problemas con nadie. Entonces yo tampoco le voy a meter preso. Déjalo que sigue su camino. Entonces seguí hasta el Llorado. En el Llorado hice apuntar con un poco de una vieja baciana, un viejo baciano, otro viejo baciano hacia el otro lado de la montaña. Entonces me dijo, Catir, no te metas allá. Es un peligro. Le dije, oye viejo, tienes razón. Ya yo he investigado sobre todo esto. Y tiene razón, soy un estúpido. Atraviesa ese lugar. No, yo me devuelvo. Tranquilo. Gracias por la visita de Ceabiegos. Y entonces de ahí hice aquí hasta llegar a la frontera con Brasil y Santa Elena de Guayrén. Hice amistad con uno de Causa R, este tal Madero. Y él me dijo, bueno, está dispuesto a fabricar escupites y pizarrones y el escritorio para una escuela indígena que no tiene en dónde sentarse. Se sienta en el suelo, en piedras, en pedazos de palo. Le dije, bueno pana, si tengo que cumplir esa misión, la cumplo. Yo soy un tipo que voy a ese frente. No me voy a llenar la boca de decir que soy orgulloso de ser venezolano. No, esa mentira igual de ser. Yo trabajo por una causa. Y la causa es el máximo conocimiento universal del supremo. Que ese es mi verdadero comandante. Ese es el que me enseñó. Ese es el que me dio fuerza para atravesar todo el país por más de 20 y pico de años. Y es la frontera, bueno, fue que cumplí la misión de salvaguardad, el bienestar común de una escuela de un indígena que no tenía dónde dar sus clases, ni pizarro, ni nada de eso. No se los prometí. Y, así mismo como dice eso, en otras ocasiones ayudé a salvavidas. No, a mí no me interesa eso, la opinión de la gente negativa. A mí me interesa es que estoy estudiando el aspecto científico, sociológico, antropológico, filosófico, en las artes, estudiando las artes cada vez más. El uso de los lápices, los diferentes tipos de lápices, ¿para qué sirven? Entonces, hay personas que hablan, no, el arte es eso, ya está, eso no tiene más nada. Que no tiene más nada. Que tú no tengas cerebro para interpretar, estudiar, analizar, ese y escudriñar los diferentes factores, condiciones y cualidades que son determinantes en la vida, esa es otra cuestión tuya. Que no tenga el cerebro es otra. Es igualito como estoy estudiándome, parte de mi conocimiento de una abogada socióloga y comunicación de España. Irse, Irse Barrio, habla sobre una serie de conocimientos sobre la importancia que es el estudio. Como también habla aquí de unas frases de Garman Einstein, Gott, de todos esos grandes personajes de la historia. Entonces, yo me voy a preocupar en pagarle gajo a las estupidencias de gente que no tiene, que no desarrolla conocimientos, que no se preocupa en estudiar, en investigar, analizar la importancia de la vida. No vale, a mí eso no me interesa esa gente. A mí lo que me interesa es que logren atravesar todo el país y meterme en selva y en frontera y en los lugares más peligrosos en estudiar, investigar y analizar inteligencia contra inteligencia, asuntos internos, teatro, operaciones. Así como lo hablé con un PTJ que venía de Estados Unidos, en el West Point y estuvo en un lugar de una universidad llamada Harvard. Y entonces él me decía, no, es que yo hay cosas que no te puedo decir. Sí, pana, te voy a decir una sola cosita, cómo sobreviví en esto. Y listo. Pero no te puedo, no te puedo hablar sobre asuntos internos y teatro, operaciones, inseguridad de estado. Yo le dije, comando, no se preocupen. Yo también me meto en tres minutos, investigo cosas. Investigo más cosas que a veces me quedo sorprendido. Le digo, dale un parado eso ahí. Sigue con tu pintura, sigue con tu escritura, sigue con tu dibujo, sigue con los papagayos. Olvídate de lo demás. ¿Por qué? Porque lo tuyo está en la parte de la ciencia y la tecnología. Los papagayos. Todo ese asiento de estudio es importante. Es lo que tienes que tomar en cuenta. Así que, con referente al otro, como te lo dijo a los del comando, quédese quieto y no atravieses mares que te puedas tropezar y golpearte feo. Sigue el camino que te corresponde. Así como tú hablas de que yo y tu comandante, y a través de él has aprendido a desarrollar conocimientos avanzados, sigue adelante. No te vayas atrás. No te desvíes. Sigue haciendo lo que has hecho. Y con referente a lo que hiciste allá, en la frontera con Brasil y en Santa Elena de Juárez. Puedes repetir otra vez eso. Es fabricar ruedas para otros que no tienen los representantes. Y esa es la realidad de la vida. Es de ser lo que ha conocido. En el tiempo es universal. Y es lo que tienes que hacer. Sigue adelante. No desmayes. Sigue adelante. No desmayes. Sigue de la espalda ni un ponte. Sigue tocando puertas. Hasta que un pie abra la puerta que te corresponde. No desmayes. Le dije, gracias comandos. Entendido. Entramos en una serie de conversaciones y bueno, en realidad no puedo negar que esos elementos me ayudaron. Me hablaron ciertas cosas y mantente con otros que tuve allá en Ciudad Bolívar que me siguieron. Y entonces, acá está. Escuche cuando me siguió y me encontró en el sitio y le dijo al otro compañero, bórrame ese que tire, bórrame lo de la lista. Ese tipo no se merece. Está en esa lista. No. Mire lo que está haciendo. Dibujando los letreros, pintando de la figura. O sea, este es un tipo que no se mete el problema con el animal. Este tipo es un intelectual. Pero no le interesa esa meritocracia que a veces le quieren dar uno. Y en el punto no. No representa nada. Porque ahí está el profesor Palacio, el de la Orpión de Guarena, falleció en circunstancias críticas. Daniel Romero desapareció. El profesor Armand Urbín, el teatrero. Un tipo que hacía las carrozas de Guarena. Bueno, y falleció en circunstancias críticas. Entonces, no tengo por qué emocionarme sobre esa autocracia de esas charlas. Tú sabes que si me siento orgulloso ese venezolano. No, Chavo. Hasta luego. Porque no le veo sentido. Esa es la gran realidad de la vida. Por eso es que mantengo mi partido. Y no voy a cambiar mi partido por otro. Ok, gracias compañero. Carlos, un guarenero que anda por ahí. Felicidades. Permanente trabajo. Gracias.